Buenos días, costarricenses, todos los días haciendo un pequeño video. Hoy lo estoy haciendo aquí desde la Asamblea Legislativa, desde el Castillo Azul. Y quería mostrarles a ustedes la nación en su página principal. Ustedes pueden ver aquí a Javier Chávez, acompañado por su abogado, el esposo de la fiscal Emilia Navas, y abrazado por uno de los funcionarios de la OIJ. Esa es la manera en que tratan a los de arriba. No votaron portones. A la gente común y corriente les llegan votando los portones y dicen ¡Policía! ¡Policía! ¡OIJ! ¡Ministerio Público! Le votan los portones, los tiran al suelo, les abren los escritorios, los esposan. Pero aquí a don Javier Chávez y a Eduardo Ulibarri, a la crema y nata de los costarricenses, los auparon ayer desde el Ministerio Público. ¿Cuántos portones votaron? ¿Dónde durmió don Javier Chávez? ¿En su casa o durmió en las celdas de la OIJ? Estoy seguro que no. Esa es la forma. Por eso los costarricenses le perdimos la confianza al sistema judicial costarricense. Por eso nos parece que doña Emilia Navas le falló a los costarricenses. Por eso venimos aquí a la Asamblea Legislativa a pedir que sea esta Asamblea Legislativa y que sean los diputados los que empiecen a poner orden en este desorden que se ha creado en la Administración de Justicia y en el sistema de pesos y contrapesos de los poderes del Estado. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Diputado 58 es eso, es denuncia, es propuesta, es coherencia de las cosas que tienen que hacerse para rescatar a Costa Rica.